5. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. 6. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. 7. Pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. 8. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también esto para que sean irreprochables, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. 9. Sea puesta en la lista, solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. 10. Pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. 11. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. 12. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. 13. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. La vez pasada ya terminamos el capítulo 4, ¿no? La última parte del capítulo 4 hablaba acerca de un buen ministro de Jesucristo, uno que realmente puede ser servidor de Dios, qué características tiene que tener. Y una de las cosas que decía, por ejemplo, vamos a recordar este, ¿no? Versículo 12. 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿En qué cosas nosotros tenemos que ser ejemplo? Primeramente en palabra. ¿Qué quiere decir? Que lo que hablamos tiene que concordar con lo que somos o lo que decimos. No podemos hablar cosas que no concuerden con lo que Dios dice. Y después dice, conducta, el comportamiento también es muy importante. Si una persona no se comporta como un creyente, sí o sí va a tener quejas y murmuraciones de parte de los demás. Cuando alguien te vea, vos que vos vivís, vos sos creyente, vos sos hijo de Dios, pero te comportas de una manera que no debe comportarse un creyente, entonces la gente va a dudar de vos y te va a criticar y después vos te vas a enojar. Es típico que uno se enoje cuando alguien le critique. Ustedes se enojan cuando alguien le critica. Y nunca se ponen a pensar que su conducta tal vez no es de acuerdo a lo que tiene que ser la vida de un creyente. Eso hay que pensar. Se pañen comportar en la creyente, creyentes aún. Si yo digo que creo en la palabra, yo tengo que vivir conforme a la palabra. Eso ya habíamos compartido todo, así que no necesitamos redondear. Y después dice, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y finalmente, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aparentemente el libro de Timoteo es para uno que va a guiar la iglesia. Y sí, no es aparentemente, es para uno que va a guiar la iglesia. Cada cristiano, a medida que pasa el tiempo, a medida que crece espiritualmente, está llamado a guiar. Primeramente, ¿a quién yo voy a guiar en mi vida? ¿Quién va a ser mi primer guía en mi vida? Como varón, sí o sí el primer guía va a ser un día mi casa, mi esposa, mi hijo. Fue mi nieto, primeramente. Como esposa, como mujer va a ser mi hijo. Yo voy a tener que enseñar a mi hijo cómo hay que comportarse delante de Dios. Si la mamá o el papá viven contrariamente a la palabra de Dios, ¿qué ejemplo pueden ser para la familia? ¿Quién tiene que dar el ejemplo? ¿El hijo tiene que mostrar el ejemplo a los padres o los padres tienen que mostrar el ejemplo a los hijos? ¿Qué le parece a usted? Normalmente hay sociedad donde lastimosamente el hijo tiene que mostrarle porque el padre no maduró espiritualmente. Pero en este tiempo, si nosotros vamos aprendiendo constantemente la palabra, los padres tienen que ser ejemplos. Los padres tienen que transmitir a su hijo. ¿Por qué los adultos son así? ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué los adultos no maduran espiritualmente? Es más difícil para un adulto cambiar. Porque ya se acostumbró a vivir de una manera desordenada. El famoso árbol que sale torcido ya no se puede enderezar. Entonces, si ustedes ahora aprenden torcidamente las cosas, la vida, también van a ser esa clase de ejemplo para sus padres. Eso tienen que saber. Por ejemplo, en el culto, ¿quiénes tienen que estar primero? ¿Los hijos o los padres? ¿Y los hijos? Los hijos tienen que seguirle, ¿no? El papá sentado al lado de los hijos. Eso tiene que ser primero. En la lectura de la Biblia, hijo, venga, vamos a leer la Biblia. En la oración, hijo, venga, siéntense, vamos a orar. ¿Así dice la Biblia o no? La Biblia, ¿qué dice que tienen que hacer los padres? Tienen que enseñarles e instruirles para que puedan ellos crecer una vida correcta. Eso es ser ejemplo en palabra y conducta. Eso ustedes tienen que saber. Y si sus padres no saben, tienen que decirle, papá, tenés que ser ejemplo. No, yo no puedo ser ejemplo tuyo. Eso tienen que saber. No importa uno. Ñandé tú, añandé ejemplo a nadie. Si no, la gente nos va a criticar. Bueno, sí tienen que saberlo. Y ocúpase en la lectura, en este versículo 15, por ejemplo, decía. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esto van a ver todas las personas. La gente te va a ver cómo te está comportando. La gente va a observar si está viviendo de acuerdo a la palabra o no. Por eso, si un papá es altanero, orgulloso, una mamá es orgullosa, el hijo ve, el hijo aprende igual. O un creyente, vamos a ver la vida de un creyente. Un creyente es grosero, maleducado, calumniador, hablador, charlatán. Y otro que no es creyente ve esa cosa. Pensante, hoy la creyente era desastre la creyente de la inmundura. ¿Sí o no? Así va pensado. La gente del mundo observa cómo se comporta un creyente para poder calificar. Eso nosotros tenemos que tener en cuenta. Eso decía Timoteo. Bueno, ahora capítulo 5. Vamos a arrancar ya capítulo 5. Este es deberes hacia los demás. El capítulo del 1 al 4 habla de cómo debe ser uno en su comportamiento, en una congregación, ante la gente, cómo debe ser los obispos, los diáconos. Ahora habla cómo tiene que comportarse un cristiano ante otra persona. Recuerden una cosa, y ustedes van a sacar su examen. ¿Cómo se dice? Este va a ser su regla de medir. No se preocupen si alguien le dice, sos salvo o no sos salvo. No se preocupen por eso. Preocúpense por saber si lo que dice la Biblia concuerda con su vida o no. De eso tienen que preocuparse. ¿De qué tienen que preocuparse? Si su vida concuerda con lo que dice la Biblia o no. No es si te dicen, soy hijo de Dios, soy creyente, sos salvo. De eso no se preocupen. Porque vos podés decirle a todo el mundo, yo soy hijo de Dios, yo soy salvo, yo tengo a Dios, yo tengo la Biblia, herérea. Pero si tu vida no concuerda con lo que dice la Biblia, entonces, desaprobado dice acá. Eso es importante. Fíjese lo que dice aquí. Es por eso que muchas veces a la gente le conviene más decir nomás que es creyente. Que es de la iglesia. No le conviene decir que vive conforme a la Biblia. No le conviene leer la Biblia por eso mucho. Miren lo que dice el versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Lo primero que Pablo le enseña a Timoteo es cómo hay que tratarle a una persona mayor de edad. Anciano que es una persona que es mayor. Reprender es como que vos querías hacerle entender al anciano que vos tenés más la razón que él. Eso es reprender. Acá dice, sino exhórtale. Y exhórtale, ¿qué significa entonces? Si reprender es como que vos querías entender que él es un ignorante, un tabuizo, no entendés. ¿Qué es exhórtale? ¿Qué es exhórtale? ¿Qué entienden por exhórtale al anciano? Mostrarle a través de la palabra o a través de un ejemplo que lo que está haciendo no es correcto. Vos no le puedes venir a decir a una persona mayor, esos gestos no hay que usar. Ese vocabulario no es de un hijo de Dios. Es de un mundano de primera. ¿Entienden? Con respeto a toda persona mayor, un año mayor que vos, ya tenés que respetarle. ¿Entienden? Hoy en día se perdió eso. Acá, por ejemplo, dice, como a padre. Hoy en día, ¿cómo le tratan los hijos a los padres? ¿Por qué Pablo dice como a padre? Porque en aquella época, el padre, a los padres se les respetaba, era demasiado sagrado. ¿Cuentan alguna persona que, en el tiempo del apóstol Pablo, si el padre decía, hace mucho calor, el hijo no podía responder, sí, cierto, no podía responder, sí, cierto, papá, hace mucho calor. Ya ligaba ya una capete. ¿Quién sobo para darme la razón? Yo, si digo, hace mucho calor, hace mucho calor. Vos no podés, vos no podés estar de acuerdo con, es la verdad, no maya. No sé si me entienden. Vos no le podés decir, sí, hace mucho calor. Eso, él dijo, y eso es la verdad. Eso era antes, ¿no? Lo máximo que vos podés decirle, si el papá dice, hace mucho calor, te sirvo un vaso de agua, algo así. Y mucho menos contradecirle. Si uno puede ni siquiera afirmar su afirmación, mucho menos contradecirle. Pero hoy en día la gente, anda lavándome los cubiertos, ¡no! Anda tirándome la basura, ¡no! Anda barrándome el patio, ¡no! Así contestó, no quiero, no me gusta. Por eso, si Pablo observaría la manera que le tratan los hijos y a los padres, jamás enseñaría que repréndanlo como a los padres. No, no, mejor repréndanle como a los padres de esta época, no de su época. Porque realmente hoy en día la gente no respeta. Entonces, ¿cómo uno tiene que tratar a una persona mayor? ¿Cómo usted tiene que considerar, si yo le reto a Salomón? ¿Él tiene que enojarse y gritarme? Si yo le reto a Jacobo, ¡ah! Cuando se juega partido, ya como no, ¡y él comenzó! Responde así. ¿Eso es correcto? Cuando él responde, eso cuando él, como dice acá, reprende, quiere decir que Jacobo, Salomón o José o Calé, piensan que saben más, que conocen más. Y ustedes tienen que saber que si tienen menor edad, tienen menos experiencia. El que tiene mayor edad, tiene más experiencia. Experimentó. Hasta su carácter puede entender. ¿Saben eso? Los mayores podemos entender muchas veces su carácter. ¿Por qué responde así? Porque hay algo que no está correcto. Eso es muy importante que sepan. Entonces, recuerden, el Hijo de Dios tiene que tratarle bien a la persona mayor. Ahora, no está hablando con un jovencito, no. Yo, por ejemplo, tengo cerca de 40 años. ¿Quién es para mí mayor, por ejemplo? Aligen, tiene 45, 50, 60. Es mi mayor. Por más que me dice una cosa que no esté correcta, va, él, ¿de dónde, ella? Viejo loco, no entiende lo que dice. Así yo puedo responderle. Jamás. Siempre tengo que hablarle con respeto. Cuando yo tengo esa mentalidad, ah, caray, tú ya no entendéis la Ea o Calucama, yo soy un cristiano falso delante de Dios. ¿Saben eso? Cuando ustedes empiezan a juzgarle a la persona mayor, por más que ven sus errores, ustedes no son delante de Hijo de Dios. Tienen que exhortarle. ¿Cómo se le exhorta? Ya le dije, explicándole con ejemplo. Mostrándole a usted cómo se hace. Entonces ese anciano, esa persona mayor va a ver, ah, este joven conoce la vida. Me está mostrando con su actitud lo falso que yo hago. Si un mayor no se comporta, entonces ustedes que son menores, no vayan a decirle, ¿cómo vos siendo mayor vas a comportarte así? No, no le digan eso. Ustedes no hagan lo que ellos hacen. Ustedes no vivan como ellos viven. Ustedes no hablen como ellos hablan. Ustedes no sean casi años como ellos son casi años. Si ustedes ven adultos, hablando tontería, payasada, ustedes sean serios. Eso es exhortarle. ¿Qué le parece? Buena enseñanza está dando Pablo a Timoteo. Precisamente ¿por qué a Timoteo? Porque él es joven. Y va a haber muchas personas mayores tal vez que no tengan buen entendimiento, que quieran comportarse de una manera inadecuada. Entonces, en vez de retarle y de querer ser superior, de creerte más que ellos, sé ejemplo. Si vos no sos ejemplo, callate la boca. En serio les digo. Si vos no sos ejemplo, ande la persona. Mejor andate en un rincón y calladito está. Porque mientras más habla y no sos ejemplo, más te destruí. Tu vida se destruye más. Dura esta palabra. ¿Quién puede oírla? Pero, así es. Digamos. También a los más jóvenes como hermanos. A las ancianas como a madres. O sea, a las más jóvenes se refiere a los hombres jóvenes, tratarles como hermanos. A las ancianas como a madres. A las jovencitas como a hermanas. Y se le agrega ahí con toda pureza. Se dan cuenta que hermano lo puso con toda pureza. Pero hermana a las jovencitas y pone con toda pureza. ¿Qué es toda pureza? ¿Qué se entiende por toda pureza? ¿Quién entiende qué es toda pureza? Ustedes que son jóvenes, cuando están con amigas o hermanas, tienen que saber que hay una diferencia entre hombre y mujer. Tienen que distinguir eso. Tienen que saber eso. Tienen que entender. Por eso, Pablo le dice a Timoteo que distinga. Cuando se trata con jovencitas, ya tienen que tener otros. Porque Pablo le habla a un joven. Timoteo era joven, él no era casado. Era joven. Entonces, siendo guía, siendo predicador, joven, soltero, ya. Muchas jovencitas podían mirarle de otra forma. Y él mismo también. Ah, yo no soy casado, yo puedo andar libremente. No. Totalmente equivocado. Igual tiene que comportarte. Con toda pureza, la palabra toda pureza quiere decir, haciendo la distancia correspondiente. El trato correspondiente. Así es. Ustedes también tienen que saber eso. La jovencita normalmente, tienen que tener una costumbre más seria, en cualquier lugar. Eso es lo normal. Aunque con eso no decimos que los jóvenes tienen que ser más, eh, badulakes ni salvajes. Pero cuando vos ves una jovencita que anda con, palabrotas sucias, grosería, o hablando tontería, ¿cómo los jovencitos le van a querer respetar? ¿Qué les parece? ¿Va a ser digno de respeto o no? Eso es muy importante. Por eso cuando Pablo se refería con toda pureza, sabe que las jovencitas son diferentes. Hay que tratarle con más cuidado. La manera de hablarle también va a una joven o a una mujer, no poder hablarle palabrotas sucias. Eh, 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 no se puede así. Tiene que ser con más respeto. Si es posible, eh, usted, hay que decirle. Así si es posible. En Colombia, hasta entre matrimonios se dicen usted. ¿Ustedes sabían? En matrimonio. Un día yo conocí una pareja de colombiano. Usted todavía no me trajo las cosas que le pedí. Le dijo una hermana a su esposo. Pero usted no me dijo qué cosa que ahora quería que le traiga. Si usted me hubiera dicho bien. Ustedes son marido y mujer. Sí, sí. ¿Tú qué sabían de usted? Eso es normal en Colombia. O se dice en su merced. Ellos dicen así. Diga su merced. Yo le digo, hermano, su merced. Así se dice. O sea, ese es un respeto muy elevado que ellos tienen. Pero eso es parte de la sociedad colombiana. Nosotros, vos, ¿qué querés? De, vos, vení a vos acá. Esa es la charla. Vení a vos, de, 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 vení a vos. Eh, chica, salí ahí. Así. No. Tiene que haber respeto entre hombres y mujeres. Ustedes cuando están en grupo de jóvenes, tienen que saber el respeto. Nada de, quiero ser tu chico y, quiero ser tu chica y. Esa palabra al usar, ustedes están saliendo del respeto. Porque ustedes están burlando de esa persona. ¿Saben? Miren, si yo teniendo 14 años, le digo a otra de 14 años, quiero ser tu chico y. ¿Le estoy hablando algo serio o me estoy burlando? Entre ellos, puede ser que sea algo normal. Pero si, 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 si van al nivel de madurez, que tienen que los padres inculcarle, y que dice la Biblia, van a darse cuenta que están, el muchacho o la muchacha le está faltando al respeto. ¿Qué es ser su chico y? ¿Qué quiere decir eso? Se están poniendo al nivel de los mundanos. Eso está, eso quiere decir. Cuando ustedes le ofrecen, para ser chico y o chica y, a alguien, se están poniendo al nivel de los mundanos. Tienen que saber eso. Por eso, ustedes tienen que saber, ¿cuándo es la edad en que yo puedo, ya, hacer compromiso? Compromiso. Y si tienen padres creyentes, jamás pueden hacer ustedes compromiso por su cuenta. Tienen que hablar primero con sus padres. Si tienen padres creyentes. Ahora, si son hijos abandonados, sus padres no quieren saber nada de Dios, es otra cosa. Pero si sus padres son creyentes, ustedes jamás pueden, por sí mismos, decidir, con quién quiero estar, o ya quiero estar con ellos. No pueden. Esa también es una prueba, de que no han aprendido la palabra de Dios. ¿Me entienden? Entiendan. Tanto hombre como mujer. Normalmente, esto tendría que ir para hombre nomás. Esto no debería de ocurrir en mujeres. Pero en la sociedad en que estamos actualmente, las mujeres son las primeras que se lanzan. Y eso es lo triste. Jamás se le va a ver bien, y escuchen muy bien, a una chica que se lanza o se ofrece a un varón. Nunca. Nunca va a verle, se le va a ver bien. Por más que la sociedad esté de bien, apenas adelantada, como sea lo que sea. Jamás. De lo jamás. La mujer tiene que esperar en su casa el día en que el hombre haga el compromiso. El hombre tiene que solicitar por la mujer a los medios requeridos. requeridos cuando sea la oportunidad. Por eso. Eso es muy importante. Por eso, por eso, Pablo le habla a Timoteo con toda pureza. Hay que saber. Entonces, cuando Timoteo crea conveniente el momento de hacer un compromiso, él sabe a quién tiene que hablar. No, no hay que decirle, hey, fulanita, quiero ser tu novio. No, eso es lo mismo que dar una cachetada, es lo mismo que ofenderle ya. En aquel tiempo se entendía como si le estuviera violando ya. El que le diga quiero ser tu novio. Eso es como una violación ya. Tiene que ir a hablar con los padres, tiene que referirse así y los padres tienen que preguntarle otra vez a la chica, mira a fulano de tal, quiere casarse contigo, ¿qué te parece? Y ahí está la, así es. Yo no sé, con eso le digo que nuestra sociedad sea desde ese extremo. Pero si nosotros vamos aprendiendo la Biblia, si nos estamos apartando del paganismo, de las cosas vanas, tenemos que empezar a vivir también como hijos de Dios verdadero. Tenemos que dejar ya de tener carácter de mundano. ¿Sí o no? Para que se distinga que somos hijos de Dios y hay que empezar siendo jovencitos. Por eso, todas esas cosas que ustedes aprenden en la escuela, 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 son todo cosas mundanas. Tienen que ir cortando ya. Clic, 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 clic. Bueno, con toda pureza. Honra a las viudas, y ahora vamos a hablar de las viudas. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Por qué dice esto? Hay viuda falsa. ¿Qué es una viuda también? Y vamos a entender después en la Biblia qué es una viuda. Pero vamos a seguir leyendo acá. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. La viuda era una persona que quedaba sin marido y muchas veces en esa cultura había personas que todavía no, o sea, sus hijos le abandonaron o se fueron a otra parte o como ellos estaban saliendo de una corriente mundana, su hijo le abandonaron a sus padres. Entonces, cuando quedó viuda, sus hijos no se responsabilizan por ello. Está hablando de los que no son creyentes. Pero cuando son creyentes, sus hijos, están en la congregación, están participando, ellos tienen que ser responsables por su madre. Pero, ¿qué ocurría en esa época? Que como ellos sabían que la iglesia era misericordiosa, venían y le tiraban a su mamá ahí en la iglesia. ¡Haga ya! Que la iglesia le atienda, le cuide. Así hacían ellos. Vamos a seguir leyendo. Acá dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Más a la que en verdad es viuda y que ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Ahora, ¿cómo vamos a distinguir quién es una verdadera viuda? Nosotros seguro que estamos pensando que viuda de todas las que están por ahí desamparadas caminando. No. La Biblia menciona a una persona que realmente ha servido a Dios. Ha echado su corazón para Dios. Ha hecho las cosas como Dios quería y después ha quedado viuda. Y dice que la verdadera viuda ya espera en Dios nada más. Una verdadera viuda no está esperando ganar algo de alguien. No está esperando que se le sirva nada más. Sino está esperando orar, servir, trabajar para Dios. Eso es una verdadera viuda. Y miren lo que dice más acá. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Qué se entrega a los placeres? Una persona que enviudó pero en vez de buscar a Dios, orar a Dios, tener oración, sino que aprovecha y dice, ah, soy viuda, toma, farrea, se divierte, entonces esa está muerta ya es. Eso es muy importante. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que una incredula. Atiendan bien lo que dice esto. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Es típico que la gente, y esto nosotros conocemos, sirve a todo el mundo pero no le sirve a su familia. No sé, ustedes cuando sean grandes ahora le sirvan al vecino, al tatarabuelo, al vecino, al socio, pero no se acuerdan de sus padres, no se acuerdan de su mamá, no se acuerdan de su propia gente, no se acuerdan. Estas cosas significan que negaron la fe. Primero, ustedes tienen que servir a su familia. Tienen que estar pendientes de su familia. No tienen que tirar su familia a responsabilidad de otra persona. Ustedes tienen que ser responsables de su casa como varón tienen que ser responsables de su esposa y de sus hijos. No tienen que cargarle a otra persona. Eso la Biblia está explicando acá. Si ustedes no pueden cuidar a su propia casa, entonces, ¿qué clase de fe están teniendo? ¿Qué clase de vida han recibido? Así está hablando. ¿Me entienden? Por eso tienen que estar pendientes de ese punto. Vamos a leer. Porque si alguno no provee, proveer que es, no le da lo que su familia necesita, para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe. Ha negado la fe. Vos no le servís a tu gente, no le proveías a tu gente. Te serví de otro. Entonces, negaste la fe. Después, y es peor que un incrédulo. Hermano, es importante, Timoteo, Pablo le está enseñando a Timoteo cómo debe ser un creyente. Un creyente no debe ser un aprovechado ni vividor. Porque inmediatamente te van a calificar como incrédulo. Ustedes no tienen que aprovecharse de las demás personas. No tienen que usar el Evangelio, la hermandad, para estafar y engañarle a otra persona. Porque lo primero que se van a dar cuenta las personas, éste nunca ha creído la palabra. Pablo le está enseñando a Timoteo estas cosas. Si en lo posible, ustedes tienen que proveer y servir a otro. No tienen que agarrarse de otra gente. Porque si no, van a ser considerados incrédulos delante de Dios. Eso es muy importante. Lastimosamente, nosotros antes, cuando estábamos en X denominación, nos acostumbrábamos a ser servidos por otra persona. Nuestra denominación nos traía, nos llevaba, dizque, para servir a Dios. pero realmente nosotros íbamos vagos ahí. Comíamos todo el día, dormíamos todo el día. A la hora de hacer campaña trabajábamos, guau, pegando afiches. Otros hermanos ofrendados, nosotros sirviéndonos ahí. Nos acostumbramos a eso. Tuvimos esa costumbre de aprovecharnos de otros. De que otra persona sea lo que sirve. Eso es muy importante. Si realmente no cumplir una función específica en la iglesia, no le cargue, ni le cargue a otra persona. Eso es vida de un incrédulo según la palabra de Dios. Bueno, sigamos. Bueno, primero, antes de seguir, acá nos quedamos en, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer en la palabra, en la escritura. Y es peor que un incrédulo. Sea pues, antes de ver este punto de la lista, vamos a ver si yo tuve, anoté de donde el apóstol Pablo sacó para enseñar esto a Timoteo. Y vamos a ver que otra vez usó la Torah. La Torah es la base de todo. Si no hay Torah, no hay respuesta. Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 10, primero. Fíjese que Deuteronomio, capítulo 10, habla de el pacto renovado y lo que Dios exige, dice. Dos títulos ahí. ¿Encontraron, no? Por ejemplo, en lo que Dios exige, dice 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? sino que, dice ahí, temas al Señor tu Dios que ande en todos sus caminos y que le ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el versículo 13, que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Qué dice ahí? Para que tengas prosperidad. ¿Qué dijo la última? ¿Qué dice la última parte? ¿Para qué? ¿Qué es contrario de prosperidad? ¿Quién sabe qué es contrario de prosperidad? Necesidad, fracaso, miseria. Acá no estamos predicando la teología de la prosperidad, ¿no? Pero la Biblia menciona que el Hijo de Dios no puede ser un fracasado ni mediocre. Tiene que ser una persona que prospere. Y si no prospera, hay una razón. Está viviendo sin la Palabra de Dios. Bueno, eso es lo que Dios exige, dice. Dios exige que vos seas alguien próspero. Bueno, vamos a saltear el versículo 15, dice, solamente de tus padres agradó el Señor para amarlos y escogió de su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Circuncía por el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestras services. ¿Qué significa esto? Aninde orgulloso, servie esto. Acá no está diciendo que circuncíes su prepucio de tu corazón, dice. O sea, este le habla a hombres y a mujeres porque todos tenemos corazón. ¿Y qué es? ¿Qué quiere decir cuando dice circuncíes al prepucio Dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible que no hace absepción de persona ni toma cohecho? Que hace justicia al huérfano, al primero que Dios le hace justicia a quien es, al huérfano. ¿Por qué había huérfano? Porque cuando el pueblo de Israel peleaba, muchas veces sus padres morían y al morir sus padres quedaban su hijo huérfano. Dios decía, jamás voy a desampararle a esta persona. Los primeros huérfanos fueron ellos porque sus padres murieron todos en el desierto, pero Dios no le desamparó acá a los israelitos. O sea, que si aunque sus padres fracasen, si usted no abandona a Dios, que eran huérfanos espirituales, Dios no le va a abandonar. Así está hablando. Después, huérfano y a la viuda que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Entonces, acá sale huérfano, viuda y extranjero ama dándole pan y vestido. Por eso, cuando Pablo le habla a la viuda a Timoteo, ¿de dónde está sacando la mentalidad, la ley de Deuteronomio? Dios ama a la viuda, quiere servirle. ¿Por qué quedaban viuda en esa época? ¿Por qué había mucha viuda? Porque ellos estaban peleando para Dios y muchas veces su marido moría en la guerra. Dios jamás le desamparaba, jamás le dejaba por ahí tirada. Es un ejemplo. Otro texto, 1429 de Deuteronomio. 1429. Fíjense lo que dice ahí. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones y ¿qué dice ahí? Y comerán y serán saciados para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Atienda muy bien la lista según la ley. ¿A quiénes Dios no va a dejar nunca que le falte comida? Y tiene que darle el pueblo comida a quienes. ¿Qué dice ahí? Primero, levita. ¿Quién es levita? ¿Qué hace un levita? ¿Qué es el trabajo de un levita? ¿Por qué habla el levita? El levita es huérfano el levita es viuda el levita es extranjero ¿Qué es un levita? ¿Quién sabe? No tiene parte ni heredad dice. Le sirve a Dios. Decidió servirle a Dios. Dios no puede desamparar a alguien que le sirve. Un ejemplo. Después, y el extranjero también. El que quiera ser parte del pueblo Dios no le va a abandonar. Y el extranjero el huérfano la viuda que hubiera en tu población y serán saciados para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que es tu mano. Entonces, imagínense si Timoteo quiere ser bendecido tiene que atender a estas personas. Por eso le dice en capítulo 5 sale cómo debe atender a las viudas a las viudas que en verdad lo son. Las viudas que sirven a Dios que trabajan para Dios o que en su juventud trabajaron para Dios y mientras sirvieron a Dios quedaron viudas. A eso se refiere el apóstol Pablo. Hay un texto más Salmo 68 Salmo 68 Salmo 68 5 Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Fíjense lo que dice ahí. Padre de huérfanos Salmo 68 5 Padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Quién le defiende a las viudas? Dios. A los huérfanos Dios. Es en su santa morada. Jesús también habló de las viudas. Jesús también se refirió y hablaba de que los sacerdotes para no buscar más Mateo 23 dice no que hay de vosotros que iba a fariseos que le roban a las viudas y hacen por pretexto dan largas oraciones para robarle a las viudas. También Santiago hablaba que la verdadera religión es visitar en sus tribulaciones a las viudas y los huérfanos y abstenerse del mundo dice abstenerse del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes son creyentes de verdad empiecen a servir a la gente que realmente necesita. Tiene que servirle al que realmente necesita. Volvamos a Timoteo. Ahora también hay viudas terribles viudas negras al que era de acá. Miren lo que dice aquí con esto vamos a ir terminando. Versículo 9 5.9 de 1 Timoteo Acá nosotros podemos calificar la edad en que una persona necesita ya ser atendida y servida por la congregación. Dice ¿cómo dice acá? no menor de 60 años a partir de 60 años en adelante esa va a entrar en la lista ¿cuál lista? ¿de qué lista está hablando acá? ¿hay una lista? Dice que en esa época había una lista donde a las personas realmente que servían a Dios y que tenían necesidades se le daba un salario por más que no eran pastores ni ancianos pero eran personas que quedaban desamparadas no tenían familia entonces pero servían a Dios y como dice acá han sido esposas de un solo marido se han puesto en la lista entonces se le da mensualmente un salario así es por servir a Dios por servirle a Dios para servirle a Dios no por vivir de balde por servir porque están haciendo un servicio para Dios así debe ser en la iglesia si nosotros vamos a tener este este mandato vamos a andar a acuerdo de esa ley ¿cómo se dice? a partir de 60 años por eso que raro que a los mayores de edad se le paga a los 65 la Biblia menciona que de 60 años ya se le tendría que servir pero el gobierno le paga a los 65 porque quiere esperar que a uno muera sería bueno que a partir de los 60 años ya se pague lo que hay que pagarle pero bueno esa es otra ley que tenga testimonio fíjense la característica que tiene que tener una persona para ser atendida por la iglesia dice que tenga testimonio de buenas obras si ha criado hijos si ha practicado la hospitalidad si ha lavado los pies de los santos si ha socorrido a los afligidos si ha practicado toda buena obra acá no significa yo soy santo justo y perfecto yo recibí la salvación en el año 2500 yo participé en 10 campamentos yo escuché yo viví yo fui yo fui yo fui yo fui eso no sirve serviste a los demás practicaste la hospitalidad hiciste buenas obras eso Pablo dice que eso es lo que da testimonio de que una persona que realmente merece ser atendida y servida por la iglesia Pablo está diciendo así pues hay que mirar nuestro antecedente nosotros a quien le hemos servido a quien le ayudamos a quien le hacemos algo nosotros ni siquiera queremos cuidar niños ni siquiera queremos lavar un plato ni siquiera barrer ni arreglar nada no queremos hacer nada por nadie no nos interesa a nadie no queremos arreglar nada pero queremos que nos atiendan y nos sirvan eso es peor que un incrédulo según la Biblia así está escrito así está escrito Pablo era tajante ustedes como jóvenes y no tan jóvenes tienen que aprender a servir a otro no a ser servido tienen que aprender a colaborar con otro no siempre esperar que le colaboren colaborenme colaborenme el mendigo nomás lo que pide colaboren nosotros no fuimos llamados a ser mendigos nosotros fuimos llamados a servir y Dios nos tiene que prosperar dice ¿por qué algunos acaban como mendigos pidiendo limosna? porque no ha vivido conforme a la palabra no ha sido hospitalario no ha hecho lo que Dios quiere que lo que Dios exige que tiene que hacer no ha hecho por eso vive llorando y fracasando así es entonces hay que aprender ya que somos jóvenes tenemos que aprender no aprendan siempre a recibir nomás regalos aprendan a dar aprendan a darle a otra persona practique si ven ustedes un compañero en la escuela que realmente es más necesitado que ustedes regálenle algo préstenle o regálenle bolígrafo lápiz cuaderno compren gasten su dinero para darle a otra persona no espere que otra persona siempre le esté dando eso no es el corazón de Dios por eso Pablo así le ha hablado bueno que tenga buen testimonio buenas obras que haya creado hijos si ha practicado la hospitalidad si ha lavado los pies de los santos ha lavado los pies de los santos saben que todavía el catolicismo creo que alguna iglesia evangélica practican este este acto en aquella época cuando voy a entrar al culto se usaba sandalia y era todo tierra y dice que siempre había una persona encargada de lavar de los pies a los que van a ser parte de de la comunidad porque ellos se sentaban en en alfombra y entonces no podían entrar con su pie lleno de suciedad así todos entonces alguien se ponía ahí enfrente con un balde y una toallita cuando alguien pasaba se sentaba siéntese y ponía ahí su pie y le lavaba a los pies eso hacía quien cree quien se cree capaz de hacer eso normalmente hacían mujeres normalmente hacían las viudas las que se dedicaban a servir recuerden que había una mujer en Lucas Ale como se llamaba Ana creo que a lo que después siete años después de casarse enviudó y nunca más se casó se dedicó a servir en el templo decidió dar su vida para el servicio esta es una persona que esperaba también la llegada al Mesías miren esa es la condición claro hoy nuestra cultura no es así así que no se preocupen esa es la cultura que tenía en aquella época de lavar los pies de las personas por eso Jesús hizo eso Jesús lavó los pies y por eso Pedro no entendió ese es el que realmente es digno de ser servido y de servir Jesús no enseñó a nosotros como tiene que ser un cristiano verdadero no sirve el cristiano que sea arrogante que se guarda que quiere ser el mero mero que es el que todos le alaben le exalten y no quiere atenderle a nadie se oculta de todo en la iglesia nadie quiere servir más a nadie nadie quiere pensar si hay que limpiar barrer preparar solamente todo está servido para eso está el pastor él tiene que hacer todo bueno si hay recompensa para mí es un honor hacer esas cosas porque eso es lo que Dios exige no es una carga yo no siento como mientras me dé la fuerza la mente de hacer todo voy a hacer porque eso es bendición eso es lo que Dios pide yo no voy a sentir menos porque me voy a sentir mal cuando yo no pueda hacer cuando otro haga yo no haga me voy a sentir mal así que la persona que piensa yo ya vengo todo servido está todo servido no piense que está bien delante de Dios delante del mundo puede ser que se sienta el super hombre o super mujer o super niño pero delante de Dios se llama fracasado así la Biblia dice si estas personas lavaban los pies de los santos para ser considerada digna de ser servida en la iglesia como está nuestro nivel hoy yo le agradezco que siempre Ruth me trae el agua acá ella hace algo por mí siempre está pendiente de mi agua la Biblia dice que alguien un vaso de agua le sirve a otro Dios le da recompensa eso es muy importante aprendan estamos aprendiendo lo que Dios quiere los deberes hacia los demás como hay que atender y servir a otras personas amén no termine esta parte porque ya se nos acaba el tiempo pero viuda más jóvenes versículo 11 no admitas ya ya que por viuda más jóvenes cuarentonas treinta y tonas cuarenta y cinco tonas así no no admitas ¿por qué? ¿saben cuál es la característica de las mujeres generalmente de esa edad a partir de treinta y cinco a cuarenta cuarenta y cinco años ¿ustedes saben cuál es su mentalidad generalmente? el chismerío esa es su mentalidad están siempre en la iglesia están siempre reuniéndose pero no para servir sino para atacar o murmurar así es y como están recibiendo un salario están siendo atendidas viven la vida bien gorda comen bien no hacen nada están felices entonces les sobra el tiempo para murmurar como dice que debería ser una viuda una viuda mayor de sesenta años ya no va a estar pensando en su príncipe solamente está pensando que ya dentro de poco tarde ya voy a morir entonces dedica su vida a Dios en oración de día y de noche medita en la palabra pero las viudas de esta edad normalmente Pablo no dice que todas sean así puede ser que haya excepciones pero normalmente fracasan porque todavía tienen mucho hilo que cortar mucha tela que tejer todavía están muy animadas entonces están muy entonces mejor a esta persona ¿qué le sugiere Pablo? versículo 11 pero viuda más joven no admita porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo quieren casarse y no es que sea malo casarse pero otra hay que entender el contexto de lo que significa cuando dice no admitas recuerden que estábamos hablando de una lista en la iglesia se hacía una lista de las personas que la iglesia podía apoyar y colaborar con salario entiendo se refiere a eso entonces cuando vos siendo viuda te comprometes con la iglesia quiere decir que vos decidís servir a la iglesia trabajar para la iglesia entiendo entonces pero ¿qué pasa? si una una mujer de 60 años ya su vida normalmente quiere servir a Dios pero una mujer de 35 40 años aparentemente por el salario por el sueldo por la vida buena va a aceptar yo por favor si una viuda entra pero ahora la verdad ve un muchacho guapo un señor guapo un hermano guapo ya no le interesa más su servicio ya no le interesa más la iglesia ya empieza a mirar diferente el ambiente y empieza a ensuciar la congregación miren lo que está hablando la Biblia miren lo que dice la Biblia por eso las mujeres que han enviudado a cierta edad menor de 60 años ¿qué hay que hacer con ellas? dice se revelan contra Cristo y se quieren casarse incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe dice ¿por qué? porque ellos decidieron servirle a Dios ellos dijeron yo ya no quiero más servir al mundo en viudé quiero servir a Dios pero a la verdad se revela no me gusta esta persona y no me interesa y no ustedes saben cuando normalmente cuando una mujer le llega a esos pensamientos ya se vuelve entonces mejor no le acepten la nómina a eso nomás se está refiriendo acá y quebrantan su primera fe dice y también aprenden y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosas sino también chismosas y entremetidas y uff uff esa es la Biblia estamos hablando con menores de 60 años que están que han enviudado que es la característica ya no tienen marido la iglesia le paga un sueldo están de balde ahí aparentemente sirven guau pero realmente su mente está siempre aprenden a ser ociosas que significa empiezan a ser se puede nuestro lenguaje sería sinvergüenzas o no sé doble filo o sea que ya no no se comporta mal no tiene mal comportamiento que debe ser una mujer piadosa esa es la característica entonces empiezan a andar casa en casa chimoceando por ahí hablando por acá quebrantan entonces la ley pero que entre nosotros no haya esa clase por eso acá no es que Pablo le está diciendo que así hay entre su iglesia no es que Pablo le está acusando a alguien que coste él dice en que porque él tenía experiencia de que pasó en otras iglesias especialmente en que iglesia en la iglesia de hechos se acuerdan que pasó en la iglesia de hechos que empezaban las viudas a murmurar a protestar esos apóstoles no le atienden a nosotros a la viuda de la griega siempre las viudas empezaban a chismarse y murmurar y se creaba un escándalo no estaban para servir a Dios solamente quería que se le sirva a ellos cuando no se le sirve bien ya murmuran acá no nos sirven bien acá no nos atienden bien no nos dan lo que corresponde o el héroe potado o el derecho yo estoy para eso en la lista en la nómina Pablo tenía experiencia de cómo se había hecho un escándalo ya los apóstoles no podían estudiar la Biblia porque tenían que estar atendiendo a los problemas de gente que no servía a Dios por eso le está dando a Timoteo no es que le está diciendo que hay en su congregación esta clase de personas pero si no pone las medidas necesarias va a ocurrir esto bueno quiero pues que las viudas jóvenes se casen críen hijos gobierne bien su casa que que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia entonces que le pide hacer con las viudas más jóvenes mejor buscarle para su marido y que se vuelvan a casar y que críen hijos si pueden tener todavía hijos que tengan hijos y si tienen hijos de otros de su otro marido que se dediquen a la casa no es tan necesario que venga a servir la iglesia se dedique a su casa acá dice que gobiernen su casa y que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia de andar teniendo malos pensamientos que quiere decir que nadie empieza a murmurar por tu vida así para que no ocurra eso mejor que presentarle para su marido nuevo porque ya alguna mira hay ejemplo acá porque ya algunas se han apartado en por de satanás que es lo que pasa con estas mujeres que después de que se le llamó la atención y esto es lo típico cuando vos le serviste a alguien y le atendiste a alguien y se empezó a comportar mal y le llamó la atención que hace dobla la service y dice si me equivoqué fallé perdónenme disculpen voy a cambiar no te ataca murmura y se va hoy no quiero saber nada de esta iglesia santo uno maldito uno hipócrita uno miserable ese es el corazón que termina la gente así Pablo le está dando ejemplo así que evita eso no vaya a traer gente que no va a servirte así ya algunas se han apartado en por de satanás si algún creyente o alguna creyente tiene viuda que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que no a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viuda bueno si aparte de eso hay algún creyente que tiene viuda en su casa manténgales cada persona no le venga a tirar en la iglesia para que se pueda ayudar a la gente que realmente necesita esto es importante vos no vayas a usufrutear bienes que le pueden servir a otros los gobiernos actuales que hacen mucha persona que realmente no necesita usufrutea cosas y le falta a otras personas ese es un principio bíblico que le falta